¿Qué zonas del mundo serán inhabitables en 2050 según la NASA? El planeta se calienta y habrá terribles consecuencias para algunas zonas del planeta. Imagina un futuro donde grandes áreas del planeta, antes hogar de millones de personas, se vuelven inhabitables debido al calor extremo. Esta no es una escena de una película de ciencia ficción, sino una posibilidad real que la NASA nos presenta en un estudio alarmante. En este vídeo, analizaremos las regiones que podrían volverse inhabitables en 2050 según la NASA, las causas detrás de este fenómeno y las consecuencias que traería para la humanidad. ¿Qué regiones se verán afectadas? El estudio de la NASA, publicado en 2022, identifica varias zonas del planeta que podrían alcanzar niveles de calor insoportables para los humanos en las próximas décadas. Entre las más afectadas se encuentran parte del sur de Asia, países como India, Pakistán y Bangladesh podrían experimentar temperaturas de bulbo húmedo superiores a 35 grados, lo que significa que el cuerpo humano sería incapaz de refrescarse de manera eficiente incluso estando a la sombra. Golfo Pérsico, regiones de Irán, Kuwait, Irak y Arabia Saudita también podrían enfrentar condiciones similares, con temperaturas que superarían los 46 grados durante el día. Partes de África, zonas del norte y centro de África, incluyendo el Segel, podrían volverse inhabitables debido a la combinación de calor extremo y sequías prolongadas. Parte de China, las áreas del sur y este de China, que son importantes para la producción de alimentos, podrían volverse demasiado calientes para la agricultura. Sudeste de los Estados Unidos, algunas partes del sudeste de los Estados Unidos, como Florida y Texas, podrían experimentar olas de calor más frecuentes e intensas. Europa tampoco escaparía del problema. Se prevé que todos los países de Europa se vean afectados por la subida de las temperaturas del planeta, pero algunos experimentarán impactos más severos que otros. Los países más vulnerables son aquellos que se encuentran en regiones mediterráneas y del sur de Europa como España, Portugal, Italia, Grecia, Francia Meridional y los Balcanes. En estas regiones, se espera que las temperaturas aumenten por encima del promedio global, lo que provocará olas de calor más frecuentes e intensas. Este estudio reciente del clima ha alertado de un escenario preocupante. El futuro abrasador de Europa a consecuencia de un aumento de 50 grados Celsius en la temperatura diurna para el año 2100. Este aumento extremo, si no se toman medidas drásticas, tendría consecuencias nefastas para el continente. Consecuencias para Europa. Olas de calor más intensas y duraderas. Las olas de calor, ya de por sí un problema grave en Europa, se volverían más frecuentes, intensas y duraderas. Esto provocaría un aumento en la mortalidad, especialmente entre los grupos más vulnerables como ancianos, niños y personas con enfermedades crónicas. Sequías más severas. El aumento de la temperatura provocaría una mayor evaporación del agua, lo que a su vez conduciría a sequías más severas y prolongadas. Esto afectaría negativamente la agricultura, la producción de energía y el acceso a agua potable. Aumento del nivel del mar, el derretimiento de los glaciares y casquetes polares contribuiría al aumento del nivel del mar, lo que inundaría zonas costeras y desplazaría a millones de personas. Impactos en la biodiversidad. El cambio climático tendría un impacto negativo en la biodiversidad con la extinción de especies y la alteración de ecosistemas. Migraciones. Las condiciones extremas de vida obligarían a millones de personas a migrar dentro de Europa o a otros continentes, lo que generaría tensiones sociales y económicas. Es fundamental actuar ahora para mitigar el cambio climático y evitar las peores consecuencias. Es necesario realizar una transición rápida hacia fuentes de energía renovables, mejorar la eficiencia energética y desarrollar estrategias para adaptarse a los impactos del cambio climático que ya están ocurriendo y que seguirán ocurriendo en el futuro. La lucha contra el cambio climático es un desafío global que requiere una cooperación internacional sólida. El futuro de Europa está en juego. Si no tomamos medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las consecuencias del cambio climático serán devastadoras. Los países de Centroamérica y Latinoamérica también son muy vulnerables a un aumento de las temperaturas y se verían afectadas por un aumento de 50 grados en la temperatura diurna. Algunos países serían más damnificados que otros debido a diversos factores. Países con escasez de agua y regiones como el norte de México, Centroamérica y algunas zonas de Sudamérica ya experimentan escasez de agua. Un aumento de la evaporación y la desertificación empeoraría esta situación, generando conflictos por este recurso vital. Países con climas cálidos y secos como Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua ya experimentan altas temperaturas y sequías. Un aumento adicional de 50 grados los convertiría en zonas inhabitables. ¿Qué causa este fenómeno? La principal causa de este aumento en las temperaturas es el cambio climático, impulsado principalmente por la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estos gases atrapan el calor del Sol, calentando el planeta a un ritmo alarmante. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de que estas regiones se vuelvan inhabitables serían devastadoras. Se estima que miles de millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse, lo que provocaría crisis migratorias sin precedentes, conflictos por recursos y una inestabilidad social generalizada. Además, la pérdida de estas regiones impactaría negativamente la seguridad alimentaria global, la biodiversidad y la economía mundial. Evitar este escenario catastrófico requiere un cambio urgente en nuestras prácticas y costumbres diarias. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera drástica y a corto plazo es fundamental. Esto implica una transición hacia energías renovables, la implementación de políticas de eficiencia energética y la protección de los bosques. El estudio de la NASA es una llamada de atención sobre la urgencia de actuar contra el cambio climático. El futuro de nuestro planeta y de la humanidad está en juego. Debemos unir fuerzas a nivel global para tomar medidas urgentes y evitar que estas regiones se vuelvan inhabitables. ¿Se puede frenar el aumento de la temperatura? La respuesta corta es sí, sí se podría frenar, pero no será fácil. Los científicos del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU han dejado claro que, para limitar el calentamiento global a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, las emisiones globales de CO2 deben alcanzar su punto máximo en 2030 y reducirse a cero a mediados de siglo. Esto requeriría pasar de los combustibles fósiles a fuentes de energía renovables como la solar, la eólica y la geotérmica. ¿Es irreversible el cambio climático? Algunos de los efectos del cambio climático ya son irreversibles, como el aumento del nivel del mar debido al derretimiento de los glaciares. Sin embargo, la gravedad de los impactos futuros depende de nuestras acciones. Si actuamos con urgencia y reducimos drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, podemos limitar el calentamiento global y evitar los peores escenarios. ¿Qué podemos hacer? A nivel individual, podemos adoptar algunas medidas para reducir este posible desastre. Utilizar menos energía en casa y en el trabajo. Movernos en transporte público, bicicleta o a pie. Reciclar y reutilizar, y no malgastar el agua, son algunas acciones que debemos realizar en nuestro día a día. A nivel global, requerirá una inversión masiva en energías renovables. También necesitaremos políticas que incentiven la acción climática y protejan a las comunidades más vulnerables de los impactos del cambio climático. El futuro del planeta está en nuestras manos. Si actuamos ahora, todavía podemos evitar los peores efectos del cambio climático y construir un futuro sostenible para las próximas generaciones. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.